Esto tiene que ver con una transferencia de muchas reuniones en lo privado que se han tenido en algún momento donde cada uno de los interlocutores que han pasado, porque son golondrinas, no son votados por la gente la mayoría de los que han venido acá a la UOCRA, que son puestos a dedo, han pedido siempre el encuadramiento gremial para el montaje industrial y para las paradas, para el mantenimiento industrial. Y eso está encuadrado en UOM porque es una planta siderúrgica, porque las plantas metalúrgicas tienen los compañeros afiliados a la UOM. Lo plantearon varias veces, le dijimos que no era viable, no se quedaron con la cuestión política y fueron por la cuestión hoy, que ya lo habían hecho en su momento también, del bloqueo y la agresión. Yo no estoy en contra de que de alguna manera se haga un reclamo y que se bloquee la planta si es necesario. Lo hemos hecho nosotros, pero siempre con respeto, del punto de vista de no agredir a nadie. Y cuando un juez dictaminó que teníamos que levantar un bloqueo en Tenaris, lo levantamos automáticamente, respetamos la justicia, en ese sentido somos orgánicos y respetuosos del Poder Judicial. Acá nosotros nos acercamos a ver qué estaba sucediendo, que no dejaban pasar afiliados de la empresa Loberaz, que son afiliados de la UOM, y que están haciendo un trabajo en el planta alambre. Y bueno, cuando fuimos a ver qué pasaba con los muchachos, se acercó Menuzzi, me abrazó, me dijo, así que me dijiste impresentable, y automáticamente me empezaron a agredir todas las personas que estaban ahí. Nosotros, con la otra persona que fue conmigo, que es un compañero que trabaja en el sindicato, fuimos a hablar con nuestros compañeros, a los que representamos, no fuimos a hablar con los compañeros de la UOCRA. Si ellos deciden hacer un bloqueo, un problema en el que tienen que resolucionarlo a Sindar, la UOCRA, el Ministerio de Trabajo y la Justicia, de alguna manera. Cuando nosotros hacemos un bloqueo, le avisamos automáticamente a los demás gremios que van a tener alguna demora, porque seguramente nuestros trabajadores están haciendo una protesta. Hablo con camioneros cada vez que voy a hacer un bloqueo con los demás sindicatos. No estoy pidiendo que nos avisen si hacen un bloqueo, al contrario. Lo que estoy diciendo es que nosotros queríamos ver qué pasaba, que no entraban a trabajar nuestros compañeros, y obviamente en eso después tenés que hacer una reunión con la empresa para que le paguen el día igualmente, cuando no es un paro que sea de nuestra organización. Pablo, desde la UOCRA aseguran que el acuerdo de haberes, el acuerdo en lo que hace a los pagos, sería por encima del que podría lograr la UOM. ¿Qué opinión te merece? No, eso es una mentira, una falacia. Nosotros tenemos los mejores acuerdos de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina y ustedes muchos de esos lo han puesto. El día de mañana van a estar trabajando todos los compañeros con un feriado y se le ha logrado una negociación a Sindal, se le van a pagar el día el 400 más un franco otorgado, que es por encima de lo que dice la ley con un franco, con un feriado. Tenemos acuerdos donde se pagan las horas extras con la rama 21, al 115, al 130%, con un acelerador debido a la sofocación que le está haciendo el impuesto a la ganancia a los compañeros. Se armó una buena negociación, un bono no remunerativo. Categorías internas dentro de la planta con pisos salariales reconocidos por Hacienda, que están por encima. Ese acuerdo que firmaron en diciembre será bueno en términos económicos para los compañeros. El tema es que no defendieron los puestos de trabajo, como dicen, porque Viñales sacó 39 personas después de ese acuerdo. Y sacó o quisieron sacar más gente en el entre también que el refuerzo de temporada, que se les llama. Entonces, cada uno hará el análisis que le parezca. Después, las mentiras y las realidades se evidencian como siempre, con el paso del tiempo, con el transcurso del tiempo. Un montón de gente está enojada con ellos. De hecho, nosotros los tenemos dentro de nuestra obra social y no hacemos diferencia. que claramente ha pasado que tenemos coseguro distinto para compañeros de otros sindicatos. Con ellos le hemos dado la posibilidad de que tengan los mismos coseguros que los afiliados de la UOM. ¿Por qué su sindicato no les da la salud como le tiene que dar? De hecho, hay deudas acá en el sanatorio. No tienen asistencia en Villa Constitución como corresponde. Tendrán que resolverlo. Nosotros, como son vecinos, como son compañeros de trabajo, que están todos los días dentro de la fábrica, le hemos dado la asistencia con nuestra obra social. Y más allá de las diferencias que podamos tener con alguien que es golondrina, que viene acá, estará ahora, no fue votado, estará mañana, no sé, nosotros no ponemos ni sacamos a nadie en otro gremio. A nosotros nos ponen o nos sacan los compañeros con el voto directo y legítimo. Sabrá qué hacer la gente con el voto. Lo que sí nosotros no vamos a hacer es, obviamente, siempre con el respeto mutuo, permitir que un encuadramiento que pertenece a la UOM pase para la UOCRA. Eso está claro, Lautaro. Para cerrar, ¿cómo crees que va a seguir la situación? La verdad es que no sé cómo va a seguir. Nosotros vamos a seguir con la misma política de siempre. Peleando por cada puesto de trabajo, peleando por conquistas salariales, como lo venimos haciendo en Villa, en la UOM hace rato. Hemos salido de un escenario donde un manual de evaluación de funciones ponía techo a cualquier salario dentro del personal propio y lo fuimos rompiendo, fuimos negociando en un montón de sectores con muchos adicionales, con premios de productividad que no existían. Creo que estamos en un escenario diferente y la verdad es que se ha hecho de alguna manera con aciertos, con errores, con medidas de fuerza, con negociaciones, pero siempre empujando para los compañeros. Y reconociendo que cada vez hay más puestos de trabajo, diferente a lo que dicen algunos detractores de este mensaje. Es la primera vez que Asindar tiene tantos contratados como los que hay hoy. Aún por encima del personal fijo, quiero decir esto claramente, hoy la serie está con los planteles de cuatro turnos, de las dos líneas. El tren laminador SBQ está con cuatro turnos, el tren 2 está en tres turnos, el tren 1 está en cuatro turnos, planta alambre pasa cuatro turnos y tenemos personas efectivas. Y por encima de los efectivos hay un personal, un backup de contratados, de cerca de 200 contratados.